Bienvenidos a cada uno de ustedes mis amados amigos hermanos que nos visitan quizás hoy tenemos amigos aquí por primera vez siéntase bien está usted en la presencia de Dios en este momento porque la Biblia dice que donde están dos o tres congregados en su nombre ahí él está y si ustedes han venido a buscar de Dios adorar a Dios a cantarle a Dios yo le aseguro que Dios está en medio nuestro en este momento hoy tenemos la lección número 2 del tomo número 9 de hogares que transforman el mundo y quiero darle el título el título es Dios tiene planes para mi vida qué hermoso tema la semana pasada estuvimos escuchando el tema desatarle y dejar de ir y ahora usted qué hacer ahora Dios le quiere revelar que Dios no le trajo a esta célula no le despertó de su sueño espiritual y le dio vida para tenerlo sentado en una silla no déjeme decirle que Dios tiene un plan planes grandes con usted Dios tiene planes para su vida y quisiera leerles algunos versículos empezando con Jeremías capítulo 29 versículo 11 que nos dice así la palabra de Dios porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis bueno tenemos una pregunta que por ahí le van a hacer o a lo mejor ya se la hicieron era donde planea ir las próximas vacaciones bueno vamos a hablar de planaciones de planes del futuro y hoy quisiera hablarle de los planes que Dios tiene para con usted los planes de nuestro señor Jesucristo los planes de Dios son muy buenos y están llenos de esperanza porque el versículo que leímos pues él dice que tiene planes de bien quiere decir que los planes de Dios hacia nuestras vidas hacia tu familia hacia tu persona son planes de esperanza esto no significa que no vamos a tener que pasar a veces momentos difíciles o problemas o sufrimientos pero no tema Dios le revela sus planes para tener un final glorioso un final feliz así lo testificó Jeremías cómo es que Dios me tiene en cuenta si somos millones claro que Dios nos toma en cuenta en el tiempo de Jeremías quizás él se asombró y se asustó cómo Dios tiene planes para conmigo habiendo tantos millones de seres humanos en el planeta tierra pues déjeme decirle que aunque usted no lo crea Dios lo conoce Dios sabe su nombre Dios sabe dónde vive Dios sabe sus éxitos sus fracasos él sabe sus pecados él sabe sus dolores él dice la palabra del señor que tiene hasta contado los cabellos de nuestra cabeza claro porque Dios lo conoce todo así que los planes de Dios van a ser revelados para Jeremías y póngase cómodo porque también para usted Dios le va a revelar algunos planes que él tiene en este día punto número uno Dios tiene planes por adelantado Dios tiene propósitos para cada día anticipadamente porque anticipadamente él ha establecido un plan con bastante cuidado y amor quiero leerle un versículo pero muy importante que se encuentra en el mismo libro de Jeremías en el capítulo 1 en el versículo 4 y 5 vino pues palabra de Jehová a mí diciendo antes de que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifique y te di por profeta a las naciones quiere decir que Dios ya tiene un plan para cada ser humano y Jeremías le dice señor pero es que yo soy un niño yo no sé hablar sin embargo el señor le dijo mira antes de que yo te formase antes de que tus padres te engendraran yo ya te conocía y desde aquel entonces yo ya te había dado como profeta a las naciones entonces Dios tenía grandes planes por adelantado con Jeremías estoy seguro que también tiene planes por adelantado con usted no lo rechace porque si usted llegase a rechazar los planes de Dios usted sería se iría a la tumba sin haber conocido cuál fue el propósito de Dios por el cual usted ha venido a este mundo pero abra su corazón sea sensible y usted mirará los planes de Dios bien marcados en su vida como dijo Pablo cosas que ojo nunca miró ni oído escuchó son las que Dios tiene preparadas para usted o sea para aquellos que le obedecen y creen a la palabra del señor esto es bastante sorprendente verdad lo que el señor le revela a Jeremías porque Dios conoce a Jeremías antes de que nazca por lo tanto Dios nos conoce a todos nosotros desde mucho antes de nacer ya que la misma idea está revelada en la carta de San Pablo a los Efesios leamos en Efesios capítulo 1 versículo 3 al 4 que dice la palabra del señor oiga bendito sea el Dios y padre de nuestro señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él ahí está desde antes de la fundación del mundo desde antes de que Dios hiciera este universo ya Dios nos había escogido ya en la mente de Dios en su corazón usted ya existía ahora no solamente esto sino que Dios desde antes nos dotó con muchos dones con talentos con mucha gracia por ejemplo Dios ha dotado a los seres humanos con una gran variedad de talentos para lograr los planes de Dios para lograr fecundar esta tierra hay trabajadores hay ingenieros hay agricultores hay médicos hay artesanos hay científicos y mucha gente con diferentes capacitados todos ellos concebidos y diseñados por Dios los seres humanos deben de regocijarse en cumplir con ese plan de Dios que él ha trazado en sus vidas Jeremías nos revela y que nos dice que el plan de Dios es un plan amoroso y es de bien para nuestro beneficio y máximo gozo así nos dicen Jeremías 29 11 que nos dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice el Señor pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis mire que hermosa porción cuántas de las veces uno uno como que le da pena venir a una iglesia como que no quiere venir a una iglesia cuando Dios dice que Dios tiene planes para cada uno de nosotros y dirigir nuestras vidas bueno sabemos que el diablo es un mentiroso él vino a robar a matar y a destruir y el diablo no quiere que escuches lo que dice la palabra del Señor porque si tú no conoces los planes de Dios entonces nunca se te van a cumplir pero cuando tú empiezas a conocer los planes de Dios tú te darás cuenta que no eres un accidente que Dios te tiene esculpido en las palmas de sus manos que Dios está contigo y él está esperando para que tú entiendas que él te ama y que él tiene grandes cosas para tu vida como dice la palabra de Dios en ese mismo libro en el libro de Jeremías capítulo 18 nos dice la palabra del Señor que Dios le ama al profeta Jeremías y le revela y le dice los planes para llevar a cabo el plan que él tenía con ellos lo lleva a la casa de un alfarero y había solamente barro por todos lados entonces el alfarero toma el barro en sus manos amasa la masa y empieza a formar un vaso bien hermoso y dice la biblia que cuando el alfarero está formando aquel vaso cuando ya casi lo termina se le sale del molde y el y el vaso queda hecho pedazos pero dice la palabra de Dios que el alfarero con mucho amor y paciencia vuelve a tomar aquel barro lo vuelve a hacer como una vasija según él había diseñado y hizo un vaso perfecto una vasija para su gloria y para su honra así en la vida de cada uno de nosotros somos barro sin hechura solamente las manos del Señor podemos tener una figura y un futuro porque a menos que Dios nos tome en sus manos y haga una vasija nueva él puede darnos un nuevo corazón él puede darnos una nueva vida él puede sepultar todo nuestro pasado y hacer de lo que no era cosas hermosas pero sabe cuándo hasta que usted se pone en las manos de Dios como el barro en las manos del alfarero para que Dios lo molde para que Dios le dé figura y para que Dios le dé el brillo y el precio que usted se merece gloria a Dios en el punto número tres vamos a ver el punto número tres Dios revela sus planes Dios revela sus planes mire por ejemplo en la vida de Moisés Moisés sentía un llamado que le ardía en su corazón él no podía definir qué era lo que él estaba sintiendo pero algo le decía que la vida que él tenía no era todo cuántas de las veces yo mismo me pregunté y dije bueno cómo puede ser posible que la vida sea solamente así yo decía no vale la pena vivir simplemente nacer reproducirnos y morir simplemente vivir ir al trabajo envejecer y ir a la tumba yo decía tiene que haber algo más en esta vida y déjeme decirle que quizás usted también lo ha sentido usted también ha dicho no hay sentido vivir así simplemente nacer reproducirnos y morir y sabe por qué siente aquello porque el Espíritu Santo le ha dado una convicción y le ha dado entender que la vida aquí no es todo usted necesita conocer a Dios al igual que Moisés porque Moisés sabía que él había nacido con una comisión pero él no la entendía no la entendía porque inclusive Moisés quiso quiso hacer su trabajo y fracasó pero sabe por qué fracasó porque no lo hizo bajo la dirección y el tiempo de Dios al cabo de algún tiempo Dios se le manifiesta a Moisés se le revela y claramente le aclara los planes que tenía para con él por ejemplo en el libro de éxodo capítulo 3 versículo del 9 al 12 nos dice así Dios se le aparece a Moisés y le dice estas palabras el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen ven por tanto ahora y te enviaré a faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel entonces Moisés le responde a Dios quién soy yo para que vaya a faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel y él respondió ve porque yo te daré te enviaré y estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo servirés a Dios sobre este monte bueno ahí tenemos los planes que Dios tenía para este hombre Moisés dice la biblia que Dios se le revela en una sarda en una zarza ardiendo y le empieza a hablar a Moisés porque Dios tiene planes con cada uno de nosotros en esta ocasión el Señor le habla a Moisés a través de una zarza él solamente oyó la voz y era la voz de Dios a usted también se le está revelando en este día a través de cada mensaje que usted esté escuchando de esta palabra del Señor a través del pastor así que mi amigo abra su corazón porque usted puede tomar la decisión de abrir su corazón o de cerrar el corazón definitivamente a Dios y nunca ver los planes de Dios en su vida pero vayamos una vez más adelante una vez revelada la voluntad de Dios a Moisés Dios le muestra que su jornada sería a través de un gran desierto pero Moisés le dice a Dios estas palabras en éxodo ahora pues si he hallado gracia delante de tus ojos te ruego que me muestres tu camino para que te conozca y yo haya gracia en tus ojos y mira que esta gente que es pueblo tuyo es pueblo tuyo y él le dijo mi presencia irá contigo y te hará descanso Moisés le respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no me saques de aquí y es que Moisés iba a caminar por un desierto y esto no era fácil no era fácil caminar con aquella multitud en el desierto en el desierto había muerte había calor en el desierto podían morir de hambre en el desierto los podían atacar las fieras del desierto los hombres los podían atacar entonces él le dijo al señor que para que se fuera con él porque él tenía temor yo le había dicho que iba a ir a una tierra prometida pero Moisés tiene temor y cuando Moisés le dice al señor tengo temor señor si tú no vas conmigo no me saques sabe que le dijo el señor mi presencia irá contigo y te dará el descanso como interpreto esa esa porción para mi vida déjeme decirle una cosa que aunque usted no quiera usted está caminando también por un gran desierto hay muchos peligros en este desierto hoy en día los días que estamos viviendo son días muy malos hay peligros hay droga hay muerte hay secuestros hay amenazas de guerra entonces caminamos por un desierto por eso usted y yo necesitamos automáticamente y definitivamente la presencia de Dios para poder caminar en medio de este gran desierto porque este desierto está muy óspito en el desierto hay hambre hay sed hay peligro y hoy en día también hay tanto peligro por donde quiera que estamos caminando pero la palabra del señor nos dice que cuando nosotros caminamos con Dios él enviará sus ángeles para que nos guarden en todos sus caminos y para que nos protejan en esta gran jornada así que al igual que Moisés usted y yo necesitamos decirle al señor señor porque no vienes conmigo quiero que tu presencia vaya conmigo en medio de tantos problemas y déjeme decirle este pueblo duró 40 años caminando por ese desierto pero con el señor Jesucristo los desiertos se convierten en vergeles los desiertos se convierten en bendición porque dice la palabra del señor que en medio del desierto cuando ellos tenían hambre Moisés clamaba a Dios y Dios enviaba maná del cielo cuando ellos tenían sed Moisés clamaba a Dios y Dios le indicaba toca esta roca y de esa roca salían ríos de aguas de vida porque cuando uno tiene a Cristo a su lado mire no importa la vida que usted esté enfrentando no importa lo que digan alrededor que hay hambre que hay escasez que la gasolina subió que hay guerras que hay secuestro usted camina confiado en medio de ese desierto porque porque usted ya no está solo el rey de reyes camina con usted a su lado Moisés se da cuenta que salvarse de la muerte cuando era niño no fue una casualidad no fue un accidente porque la historia nos dice que Moisés desde que era niño Dios lo sacó con un plan y con un propósito y cuando Moisés creció se dio cuenta que esa salvación que Dios había hecho en él no era una casualidad que Dios tenía un propósito para con él y me pregunto a cuántos Dios nos ha librado de muertes trágicas y a veces creemos o cree usted que fue por coincidencia porque tenía mucha suerte pero le pregunto cuánta gente de su edad en este momento si usted recuerda cuántos han muerto cuántos ya no existen cuántos quizás están en una cárcel en un hospital en una tumba y usted está aquí sano todavía tiene vida todavía y sabe por qué no es porque usted ha corrido con mucha suerte sino porque la mano de Dios lo ha protegido y él tiene planes con usted y todavía no ha terminado la obra en usted por eso al igual que Moisés usted tiene que abrir su corazón y decirle Señor cuáles son tus planes cuál es tu propósito que tú tienes para conmigo en mi vida en mi familia gloria a Cristo Jesús sabe que Dios tiene planes grandes para usted otra de las historias es la historia de Abraham por ejemplo cuando Dios llama a Abraham Dios empieza a revelarle sus planes Abraham pudo haber dicho bueno Señor yo aquí nací aquí crecí y aquí moriré pero Dios tenía planes con él así como los tiene con todos nosotros pero a veces no todos están dispuestos a obedecer la voz de Dios cuando Dios comienza a revelar los planes a nuestras vidas él empieza entregándonos pequeñas porciones de responsabilidad pero la Biblia dice que el que es fiel en lo poco en lo mucho lo pondrá el Señor según Lucas capítulo 16 verso 10 quizás usted no tiene la responsabilidad grande en este momento cuál es su responsabilidad en ese grupo quizás usted no está dando el tema quizás usted no es el anfitrión de aquella casa pero usted tiene un poco de responsabilidad cuál es su responsabilidad apoyar a ese grupo asistir a ese grupo cada semana cada martes, miércoles asistir a esa célula es una pequeñita responsabilidad que Dios le ha dado y si usted es fiel en esa pequeña responsabilidad el Señor le irá poniendo a cosas mayores Dios le va a ir bendiciendo mire por ejemplo cuando Dios le llama a Abraham Abraham era un anciano ya y el Señor le dice a Abraham Abraham sal de los caldeos y de tu parentela y yo te mostraré una ciudad Abraham que hizo o que pudo haber pensado yo tengo mi religión yo me quedo en la tierra de mis padres yo aquí nací yo aquí me muero nadie me va a cambiar pero dice la palabra de Dios que Abraham obedeció a la voz de Dios obedeció al mandato de Dios y otro día tempranito salió sin saber a dónde iba solamente dice la Biblia que él oyó la voz de Dios y gracias a Dios por ese siervo de Dios Abraham porque él terminó siendo un patriarca cuando Dios mira la obediencia de Abraham dice la Biblia que Abraham tuvo una relación tan cercana con Dios que no hubo otro hombre en la Biblia que se le llame amigo de Dios porque Abraham hablaba cara a cara con Dios que bueno es cuando nosotros obedecemos a los planes de Dios cuando nos decidimos a salir quizás Dios no le está llamando a usted a salir de su ciudad pero le está llamando a que salga del pecado salga de la tristeza salga de esa miseria salga de los malos amigos encuentre ese nuevo camino que Dios le está llamando quizás alguien dice yo no sé cuáles son mis planes pero déjeme decirle que los planes de Dios se le van a revelar conforme usted vaya caminando con el Señor en el punto número 3 dice que los milagros de Dios se revelan cuando Él nos ve en movimiento no va a haber ningún milagro en su vida ni en la vida mía hasta que Dios vea que hicimos nuestra parte hasta que vea que nosotros creemos nos levantamos de esa derrota y entonces Él va a obrar en nuestras vidas por ejemplo Dios iba a derrotar a un gigante llamado Goliat después de alguno que alguno de los soldados de Israel saliera de entre las rocas porque ellos estaban escondidos atemorizados todo el ejército de Saúl porque ellos se sentían derrotados y acobardados pero Dios tenía una victoria para ellos no se las mostró hasta que un hombre se tuvo que poner de pie al frente de la batalla le hago una pregunta amigo hermano que usted está aquí por primera o segunda vez que gigante te tiene a ti atemorizado que gigante te ha dicho que no puedes que es imposible que otros si lo pueden hacer pero que tú no lo puedes hacer el gigante dice la Biblia que salía y maldecía al pueblo de Israel cada mañana los atemorizaba ellos estaban por 40 días y 40 noches escondidos entre las rocas así es el diablo te atemoriza te dice que no puedes que es imposible que que naciste para perder y cuantas otras cosas nos dice y la gente se pierde todas las bendiciones por hacerle caso al diablo y llenarse de temor mire a causa del temor muchos ministerios han quedado sepultados no han sobresalido a causa del temor muchos gigantes nos han humillado a causa del temor muchas guerras se han perdido a causa del temor muchos templos ni se han construido muchas iglesias se han estancado a causa del temor muchos que nacieron para ser reyes terminan siendo esclavos y sabe por qué porque el temor es un espíritu que nos amedrenta nos inutiliza y no nos deja hacer la voluntad de Dios Dios obra maravillas cuando el nos ve en movimiento téngalo por seguro mire cuando David se levanta y se pone en el campo de batalla y le dice David al gigante tú vienes a mi con espada lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre del señor de los ejércitos Dios le dio la fuerza la valentía el poder para vencer aquel gigante tan tremendo y tan espantoso que se miraba pero David con el espíritu del señor Dios mismo le ayudó a derrotar a ese gigante Dios obra maravillas cuando nosotros hacemos nuestra parte nos mira en movimiento cuál es el obstáculo que usted tiene en su vida o sea cuál es el problema que se le ha atravesado en su camino déjeme decirle levántese en el nombre del señor Jesucristo empiece a caminar al frente que Dios le va a dar la batalla para que se abra ese mar también para que se abra ese Jordán y para derribar al gigante que lo tiene atemorizado otra de las historias está en aquella mujer viuda que hizo su parte y el milagro tomó lugar usted se acuerda en primera de reyes capítulo 14 esta historia ya muy conocida que dice porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no se escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra entonces ella fue e hizo y hizo conforme le dijo Elías y comió de ella en su casa por muchos días ¿sabe por qué? porque la viuda estaba pasando por una gran necesidad por una gran hambruna de tal manera que estaba comiéndose el último bocado para dejarse morir sin embargo el profeta le dice a la viuda dame esa torta dame el último bocado que tienes para comer y la harina de la bandeja no se acabará ni el aceite menguará y aquella mujer en obediencia creyó a Dios y le dijo si tú lo has dicho y Dios te lo ha revelado entonces se lo entregó le entregó aquella torta a Elías ella se estaba dejando morir ella y su hijo pero dice la palabra del Señor que cuando el profeta se comió la torta le dijo ve y asómate a la bandeja de harina y fíjatele al aceite y dice la Biblia que la harina estaba fluyendo milagrosamente y el aceite también fluía milagrosamente de tal manera que ella tuvo comida para muchos meses y años porque ella obedeció al Señor a través de aquel profeta que le hablaba que es lo que Dios te está pidiendo en este día que tú hagas obedece a la voz del Señor quizás tienes que dejar alguna mala relación quizás debes de dejar algún pecado que Dios te está diciendo deja todo esto cuando tú lo dejes Dios te va a bendecir amigo hermano cuál es tu temor quizás dar el paso de entregar tu vida al Señor Jesucristo porque no le entregas tu corazón al Señor Jesucristo nada vas a perder quizás dar el paso a ser un líder eres una persona que ya le entregaste tu vida a Cristo pero tienes temor ser un líder déjame decirte que Dios te va a honrar cuando des el primer paso te vas a dar cuenta que era tan fácil hacer la voluntad de Dios o quizás usted tiene temor a abrir su casa quizás tiene temor a evangelizar a sus vecinos o algún familiar quizás dejar algún vicio que sea el adulterio una relación pecaminosa etcétera algo que te esté estorbando y tú dices mmm qué tal si me entrego a Cristo y no puedo dejar esto déjeme decirle que usted jamás podrá sin Cristo el Señor te dice ven a mí así como estás cansado y cargado que yo te voy a hacer descansar yo te voy a dar la victoria si usted se anima Dios le va a sostener no deje que el temor le robe el éxito que Dios ha determinado para usted y su familia oremos para que Dios revele sus planes que tiene para usted en su vida qué hermoso momento en esta hora cuando tú le puedes abrir tu corazón al Señor Jesucristo el Señor Jesucristo te dice que Él tiene planes Él tiene planes grandes para tu vida planes de vida los planes de Dios los planes de Dios no pueden ser realizados por ninguna persona a menos que esa persona le dé la oportunidad a Jesús Dios te está hablando y te dice que salgas que Dios te va a acompañar en tu jornada en medio de ese desierto en medio de esas dudas el Señor será tu escudo y tu galardón Él será tu gigante a tu lado pero necesitas invitar a Jesús para que Él quie tu corazón en este momento quisiera hacerte una invitación la invitación más importante para su vida es cuando nosotros abrimos nuestro corazón y se lo damos a Jesús cuando le damos el corazón al Señor Jesucristo tenemos una experiencia inolvidable ahí es cuando el Señor Jesucristo dice ahora yo me encargaré de tu vida yo me encargaré de tu problema yo me encargaré de tu familia pero entrégame tu corazón en este momento quisiéramos hacer una pausa para invitarle a usted que se ponga de pie o que levante su mano en señal que usted quiere recibir a Cristo en su vida y si usted recibe a Cristo en su vida quiero que repite esta oración conmigo lo podemos hacer incline su rostro y cierre sus ojos y le decimos así al Señor Señor Jesús te doy gracias por haberme hablado a mi corazón ahora sé que no soy un accidente que tú tienes grandes planes para conmigo quiero desde este día que tú dirijas mi vida que toques mi corazón y que lo cambies quiero pedirte perdón por todos mis maldades por todos mis pecados Señor quiero recibirte en mi corazón y desde este día que tú guíes mi vida gracias Señor te pido perdón por todos mis pecados y ahora me constituyo ahora soy un hijo tuyo para la gloria de Cristo gracias Señor en el nombre de Jesús de Nazaret bueno gracias a Dios si usted hizo esta oración yo lo felicito y le motiva que siga adelante van a venir muchas cosas hermosas más a su vida así que el líder por ahí le va a dar un regalo que le envíe pídale un regalo que tiene ahí un librito que le va a ayudar para que usted camine mejor en la vida espiritual Dios lo bendiga lo guarde y la próxima semana no se vaya a perder el tema que viene porque está hermosísimo Dios les bendiga los espero en la iglesia el día domingo ya que tendremos un culto de avivamiento en el nombre de Jesús Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga Gracias por ver el video.